Mentía, cuando te decía que tenía otra y por ti nada sentía Todo fue bajo coraje, eso me pasa cuando no te vendía Con razón me decías ignorante, yo no entendía Y eso me mordía No me levanté, moleste, lo dije Comiendo contra en ti, se fije Perdón por ser tan inmadura Si estás lejos me siento insegura De que me gusta pelear, te lo dije Siento que el corazón me lo exige Y por todas mis locuras Hoy lo nuestro se fue a la basura Fue tu culpa Por malas decisiones, que esas no fueran las intenciones Fue tu culpa Hubo mil explicaciones, que no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Nuestro mejor momento Terminar por mi culpa Fue mi culpa No hay excusa, yo la culpa la tengo Desde que te fuiste ya no me vengo Es que pensaba que tú andabas real en go Ahora tengo juguete y no me entretengo Si fuera que falle, que me guaye Trabajando y yo pensando que está en la calle Es el problema que tengo, yo no lo ensayé Y en momentos de silencio nunca me callé Cuando tú tengas ganas de llamar Que yo siempre estoy sin la calle Vuelvo y te repito que yo soy nada más Pero contigo soy bien perra en la cama Fue mi culpa Por malas decisiones, que esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Hubo mil explicaciones, que no me quiera ver ni me mencione Fue mi culpa Fue mi culpa Solo manda tu ego Por eso dime si te bajas O ya no quieres seguirme el juego O te caerán tus celos de nuevo Fue tu culpa Por malas decisiones, que esas no fueran tus intenciones Fue tu culpa Hubo mil explicaciones, que no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Que nuestro mejor momento terminara por mi culpa Fue tu culpa Amor Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records